La saga Final Fantasy es quizá y siempre una de las mejores sagas RPG que siempre ha existido en el mundo, y lo que más compensa a esta saga no solo es su sistema de juego que ha variado a lo largo de la saga, sino también los secretos que se pueden encontrar en los diversos títulos, especialmente los jefes secretos que a veces pueden llegar a ser difíciles, ya que siempre en ningún juego no puede faltar el super jefe que siempre nos lleva horas matando. Y es por eso que en este video repasaremos cuáles han sido los jefes más difíciles a lo largo de esta grandiosa saga, así que prepárense que estos son los 7 jefes más difíciles de Final Fantasy. Comenzamos este top con uno de los jefes más difíciles del modo historia de Final Fantasy 10 alerta de spoiler si no has jugado el juego nos referimos a Seymour Beta. Este combate es el tercero que efectuamos en la historia contra Seymour Wado. Se localiza en la cima del monte Gaga Z y Seymour le revela a Yuna sus verdaderas intenciones ser la invocación suprema de Yuna para poder transformarse en Siniasi y destruir Spira para poder revivirla. Y le revela también a Kimari que los ronzo le impidieron el paso así que mató a casi todos los ronzo. Después seguido aparecerá un ente que lo absorberá y seguidamente se transformará en Seymour Beta. En la lucha se debe tener entrenado al equipo innecesariamente protecciones contra zombie o en caso de carecer de ella tener muchas unidades de agua bendita. Ya que su ataque lanza devastadora tiene agregado efectos zombie y seguido después utilizará su hechizo Lázaro más que le quitara la vida al personaje se debe reservar la modalidad turbo de los eones y cuidado con su ataque destrucción total que causa un gran daño a todo el grupo o en muchos casos causará definitivamente el game over convirtiéndolo así en uno de los jefes más difíciles. Número 7 Número 6 Número 6 Puede ser usado por Garnet para aprender el Eidolon, Ark. A menos que el jugador complete las misiones de los monstruos bondadosos, es imposible de dañar con ataques físicos, además absorbe oscuridad y se sanará con el ataque Catombe. Si el jugador completa esta misión Othma será vulnerable a este elemento y además podrás atacarle físicamente. Número 6 Número 5 El puesto número 5 se lo lleva una de las escorias de Final Fantasy XII, desguéis a esta escoria se le puede encontrar en la cubierta de los barcos voladores. El pedido de captura es encargado por una familia de Arkadis aficionada a los viajes. Una vez aceptado el pedido punto existirá un 4% de probabilidades de que aparezca la escoria en la cubierta del barco volador durante una de las rutas comerciales. Este tanto por ciento irá aumentando un 4% cada vez que hables con la familia viajera en un aeródromo, hasta un máximo de 64% una vez comenzado combate. Se debe tener desbloqueadas las licencias de conocimientos de Panacea. Además, al hacer cartel no podrás atacarlo físicamente ya que se protegerá con una barrera que impide los ataques físicos. Una vez restada la mitad de su vida podrás atacarlo, se debe tener de preferencia el accesorio cinta, para evitar los estados alterados de su ataque especial maldición. También se debe tener cuidado con su ataque con millos trituradores ya que causa daño y 15% de probabilidad de infligir muerte. Número 4 El puesto número 4 le pertenece a uno de los jefes finales de Final Fantasy 7. Hablamos por supuesto de Sephiroth Sagrado. Este jefe además de tener una vitalidad muy alta tiene un arsenal de ataques devastadores. Por ejemplo, el Supernova es un ataque que produce varios estados alterados y resta demasiada vida. También tiene uno bastante devastador llamado Ángel Caído que deja al grupo con uno de vitalidad. Para esto comienza la batalla con Enguardia y regenerar corte por 4 elemento W Mina S y Artema. Cuando vuelen no uses ataques físicos no llegarás a magias e invocaciones. Número 4 Número 3 El puesto número 3 lo ocupa otro jefe del modo historia de Final Fantasy 10. Hablamos de Lady Yunalesca en mi opinión uno de los jefes que más me costó trabajo vencer en el juego. Yunalesca utilizó a su esposo, Zaon, como orador para invocar a su eón final. Después de esto, se convierte en un Auncent y explica a las invocadoras que llegan a Zanarkand como uno de sus guardianes debe de sacrificarse como un orador para llamar a la invocación final. Un que Auron se negaba a sacrificarse o ver como uno de sus amigos se sacrifica, Hedge eligió servir a Brasca y convertirse en su eón final. Mientras toda espira celebra la calma de Brasca, Auron estaba devastado por la pérdida de sus dos amigos y volvió a Zanarkand para enfrentarse a Yunalesca, en donde aprende que era inevitable que Sin volviera después de león final y la ataca en un ataque de rabia. Auron fue vencido fácilmente por la gran fuerza de Yunalesca. Al ser vencido, se acordó de la promesa de Brasca de proteger a su hija joven. Intentó arrastrarse hacia Bebeye, pero murió en el camino por la herida. Diez años después, en la visita de Yunna al templo de Zanarkand, al proponérsele la opción de elegir un guardián para ser el león supremo, Auron instiga al grupo a acabar con ella. Luchar contra ella es un poco complicado. Se debe reservar la modalidad turbo de los eones y utilizar antimagia para anular su revitalia. Cuidado con Mordisco Infernal, que causa el estado zombie a tu grupo y con Verdugo, que causa muerte instantánea a todos tus aliados. Asegúrate de llevar una defensa contra la muerte, en el caso de carecer de ella, asegúrate que uno de tus guerreros esté en estado zombie. Es aconsejable tener a todos con espejo, para restablecer vid con remedio al ver, y tener muchas unidades de agua bendita. Número 2. El puesto número 2 lo ocupa también un jefe de Final Fantasy X. Nos referimos a nada menos que el Verdugo Final. Este bicho, tiene nada más y nada menos que 12 millones de vitalidad, y para enfrentarse con él se necesitará derrotar a todos los eones oscuros. Luego en el barco volador de Zid, se debe elegir como destino Verdugo Final. Este enemigo, se le debe de atacar los dos brazos, porque si por el contrario, utilizará su ataque juicio final que causa 100.000 de daño e ignora completamente el estado autorázaro. Número 1. El puesto número 1 lo tiene una de las superjefes más poderosos de la saga, se trata de la escoria Giazma de Final Fantasy XII. Solo es posible combatir contra él después de haber derrocado a todas las anteriores escorias, y al dragón del averno. Giazma era un malvado dragón que se enfrentó contra el maestro de Montblanc. Tras una larga lucha logró derrotarlo, despertando en Montblanc un inmenso sentimiento de venganza. Luego de muchos años, Montblanc creó el clan Centurio con el objetivo de encontrarlo y vengar la muerte de su maestro. Este encargo solo se lo concede a los mejores cazadores de escorias de su clan. Luchar con él es bastante complicado además, de que tiene nada más y nada menos que 50 millones de vitalidad lo que lo hace uno de los combates más largos del juego. Deberás tener cuidado con su ataque ciclón que causa un gran daño y el estado merma en el líder equipa la magia revés y carisma y el brazal de diamantes. Para protegerte del estado parro a los amigos déjalos en estado agonía y hechizalos con la magia locura y ten de preferencia la katana masamune. Bueno eso ha sido todo se despide su amigo Jorge trabajando para IRC Media. Nos vemos en el próximo video y recuerden suscribirse.